Oigan, de primera mano, el primer actor, don Alejandro Tomás, y confesó, aquí y aquí se traító, que había sido timado por el cantante, dice, exnovio de New York, era el cantante, exnovio de New York, Marcos Marco Peña. Pero ¿saben quién le advirtió que este hombre no era de fiar? ¿Quién? Diana Golden. Y así nos lo dijo. Luego de las declaraciones que realizó Alejandro Tomás y para de primera mano, tras la situación que vivió con Marco Peña sobre las inexistentes regalías de un tema musical que ambos grabaron, es Diana Golden quien sale en exclusiva a confirmar que ella le advirtió al actor de las intenciones de Peña. Me llegó la invitación y por eso fue que me enteré que había hecho un dueto con él. Entonces inmediatamente, como deber de amiga, o sea, le dije, a ver amigo, espero no te enojes conmigo, ten cuidado con esa persona, él hubiera hecho lo mismo conmigo, yo creo, y lo va a insultar, y lo va a chantajear, y no sé. Golden nos compartió que ella atravesó por una situación similar con el cantante, debido a que Marco se negó a pagarle por un trabajo realizado, llegando al punto de los insultos y gritos por parte de él. Y yo lo conocí de stripper porque él bailaba en los antros en Vallarta. Y luego que se cambió a no sé dónde, después me llamó para que yo le dirigiera y le escribiera, porque yo escribo, y le dirigiera su videoclip, y le dije, bueno, te cobro tanto. Sí, sí, no, claro, aquí vamos a estar y no sé cuánto. Al final no me pagaban y me corrió de la peor manera, o sea, me pegó una humillada. O sea, muy desagradable, de palabras feas y todo, y a los gritos. Por último, Diana opinó sobre los supuestos 100 mil pesos que ofrece de recompensa a su expareja, Alfredo Adame, por encontrar a Laura Bozzo, ahora que la conductora enfrenta problemas legales por supuesta defraudación fiscal. Pero todavía me debe a mí, me debe el millón de pesos porque a mí me metió una pistola en la boca. Nada, es puro cuento, no va a pagar nada, caramba. Es puro bla, 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 el señor, puro bla, 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 bla. Y si no es peleándose con alguien, no tiene nada que hablar. Es mentiroso, es un fusilánime, cobarde, qué más le puedo decir. Se esconde, se esconde, se esconde como sabandija. O sea, es lo que yo les dije, a ver, el señor Adame, ¿de dónde va a sacar 100 mil pesos? No tiene trabajo. Le da 18 mil pesos a Diana Golden de algo, y se esconde, no abre la puerta para no pagarle. O sea, ya se le cayeron dientes, no ha podido, o sea, pobre, ¿no? O sea, no tiene con qué ponerse los dientes. Pues, ¿cómo va a andar para que dan a ofrecer 100 mil pesos por capturar a Laura Bosso? Para que lo saquen. Pues, para estar en la foto, en el escándalo, yo creo, no sé. Oye, a mí lo que me intrigó fue esto que dijo Diana, que Marco vendía la copa Gogo. ¿Qué? Pues, sí, así, es que dicen, así se dice, cuando son strippers, ellos se dedican a vender la copa Gogo. ¿Y de dónde sabemos ese lenguaje o qué? Eso que es el argot, yo no lo ponía. Ay, 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 no sabes. Eso es típico, la copa Gogo es cuando vas a un lugar... A ver, Lalo, perdóname, yo tengo 56 años, nunca en mi vida había escuchado ese concepto. Púntese, me lo enseñó mi abuelito. A ver, pues, explícalo. La copa Gogo es cuando van a un lugar que hay gente que se dedica a bailar, hombres, mujeres, y de repente se acercan a tu mesa y se sientan contigo, y entonces te dicen, ay, me invitas una copa, esa es la copa Gogo. Entonces, una copa que te cuesta 200 pesitos y que nada más está perfumada de alcohol porque no tiene nada, porque su chamba es sacar dinero. O sea, fichar. Ajá, están fichando. Porque les dan una ficha. Claro. O sea, que todo en una copa les dan una ficha para que al final del día cobren esas fichas. Así se decía. Ahora, el que el señor Marco Peña baile o no baile, ese stripper o no, el tema son sus acciones las que yo sí cuestionaría, si realmente le quedó mal a Tomasi y a Diana Goy. Exactamente.